¿Qué es lo que te manda a castings? Es una película y lo vi, es increíble esto, ya sabes, echarle todas las ganas y todo, pero mi complicación fue el no saber lo que era un hipster, me dicen tu personaje es hipster y yo, ok, ya sabes, llegar a investigar, pero en internet no, bien hipster que es, y te aparecen imágenes y todo, pero no es muchas veces lo cierto, entonces yo hice mi casting a como pensé yo que era y me hablan para el callback y yo tenía en mente que no iba a quedar, no tenía esa motivación porque veía al que estaba compitiendo contra actores que a lo mejor tienen más nombre que yo y los veía muy hipsters y todo y dije, yyyy, no sé no, y en eso me hablaron para hacer, a los días me hablaron para hacer un unitario de Televisa y me estaban cortando el pelo en Televisa y me dicen, este, me habla Gary, me dice, quedaste con el personaje y fue de, no me toquen el cabello y una emoción enorme por haberme quedado, pero con el miedo del reto de estar al lado de Luis Gerardo, de Carla y del señor Gonzalo y yo con muy poca experiencia, dije, me voy a ver muy chiquito al lado de ellos y yo ahora mis manos lo leo y fue carcajada tras carcajada leyendo el guión y en las, este, en los trabajos de mesa con Gary también fueron, o sea, divertidísimos y creo que Carla, Luis Gerardo y yo hicimos como una verdadera familia, ¿no? o sea, nos llevamos literal, como ves que nos llevamos en la película, así nos llevamos en la vida real entonces fue, fue muy, muy emocionante y a la vez muy, muy, este, un gran reto, ¿no? de estar al lado de esos monstruos para ti entonces fue complicado, primero entender que era un hipster digo, lo representas perfectamente en la película pero, ¿cuál fue tu mayor reto dentro de esta cinta? o sea, ¿cuál, para ti, cuál fue el reto principal o el mayor reto actual que hayas tenido? o sea, actualmente fue el eso, el que te digo, llegar al nivel de estos monstruos y no verte chiquito al lado de ellos, ¿no? porque mi primer trabajo, por ejemplo, yo estuve en la obra de Todo sobre mi madre que estuvimos también aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana y, pues, estaba al lado de Margarita Gralia, de Lisa Owen, de Ilse Salas y eran, o sea, estaba al lado de 50 señores, o sea, 50 mujeres que son una bestia actual, ¿no? y era mi primer trabajo, yo no tenía ni idea de lo que era la actuación y sí, en muchos comentarios y críticas era de lo hizo bien, pero se nota su experiencia o sea, se lo comen las actrices y todo entonces ese era mi gran reto tratar de poderme poner poquito a la par de ellos o sea, yo sé que, obviamente, a la par de Gonzalo jamás pero, pues, con Luis Gerardo, que es un monstruo Carla también y yo no quería verme tan chiquito y creo que, pues, ni siquiera se logró un poco más, ¿no? ese fue mi mayor reto Muy bien, ¿qué tanto es Juan Pablo similar a Charly? Pues, mira, cuando me dijo que tenía una cuando me dijo Eric que Charly tenía una afición por las señoras las Cougars este, casualmente yo en ese tiempo andaba con una yo tenía 20 años y ella tenía 32 entonces, y siempre me he llevado con gente mayor que yo y siempre he estado con gente mayor que yo y, o sea, la similitud esa no quiero decir que me gusten las señoras nada más, ¿no? pero, pero sí, sí tiene algo de, de, de hipster Juan Pablo que no sabía, ¿sabe? ya cuando empecé a investigar lo que era un hipster es, ah, sí soy así ah, mira, sí y ahorita de hecho he platicado con Gary del hipster este, que es este quiere ser está en una búsqueda, ¿no? siempre una búsqueda de, 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 de personalidad de, por eso se deja el bigote largo porque me dicen no quiero que me reconozcan por el, el guapito, ¿no? quiero que me reconozcan por lo que sé por mi intelecto porque, porque soy la mente creativa de la familia porque soy el menor, pero sigue siendo un inútil que no siente y su búsqueda lo más chistoso es que su búsqueda de personalidad y de todo termina en un banco es cuando es la contradicción del personaje de querer ser, yo soy bien inteligente y todo y, y ponte a trabajar y en un banco no llegan, o sea, no llegaron los reportes del banco ¿por qué? porque no sabes trabajar porque según tú eres muy inteligente pero no es cierto vives en tu mundo por eso se meten en este pedo de esoterismo de reikis, temazcales de decir a, a comer peyote a comer estas cosas para, para quitarse todas esas máscaras que tiene y poder ser quien es y más que nada un hipster es eso, ¿no? es decir, siempre están en una búsqueda de personalidad de querer ser la mente intelectual, ¿no? y por eso se hacen el bigote no quiero que me vean muy guapito y corte el fashion y eso, nada quiero ser intelectual ¿qué viene para ti después, obviamente, de esta cinta de los nobles? ¿qué viene para Juan Pablo a partir de hoy? pues, mira, ojalá, ojalá, este, venga mucho trabajo este, en septiembre se estrena una película mía que se llama Malaventura que también estuve ahí de los protagonistas y es una ópera prima de Carlos Rincones que es un chavo también, un joven director que trabajó con Robert Rodríguez en edición y acabo de terminar de hacer una película en noviembre que se llamó Mexican Singer con Omar Chaparro y Jaime Camil y, pues, en el cine estar felices con el cine y ojalá que haya teatro también y televisión, lo que sea pero, pues, buscando trabajo y sembrando para poder cosechar Amigos de la revista Lenous pues, los invito a que vean la película Nosotros los Nobles estoy seguro que les va a encantar y si me dicen que no les gusta no les creo Un saludo, Juan Pablo Gil, mucho gusto Gracias por ver el video